Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Hoy 25 de noviembre con las mariposas en el recuerdo celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A ellas, a todas las supervivientes de la violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual va dedicado el programa de esta semana. Que tu condición no sea tu condena. Denúncialo. No admitas la discriminación salarial. No permitas que te juzguen por tu aspecto físico. Que tu condición no determine tu carrera profesional. La conciliación no significa ser mala trabajadora ni mala compañera. Un solo acto de violencia es suficiente para decir basta. No somos ni tus hijas ni tus amantes. Somos trabajadoras. El acoso sexual es violencia, no un malentendido. Capulizar el acceso a la formación de las mujeres es frenar el desarrollo social. La ausencia de mujeres en puestos directivos es violencia machista. Que tu condición no sea tu condena. Denúncialo. Este es un tema muy sensible que debemos de tratar con especial cuidado. No podemos olvidar que la violencia machista actualmente afecta a una de cada tres mujeres que sufren cualquier tipo de agresión física o psicológica. Y hay una que es muy difícil de detectar. Si alguna compañera acude a ti porque tiene un problema de este tipo, no dudes en derivarle al compañero en el sindicato más cercano a la zona donde está tu centro de trabajo. Hay una ley que establece y desarrolla fórmulas para ayudarlas, pero sobre todo en el sindicato vamos a poder ayudarla, orientarla y prestarle a todas las ayudas necesarias. Si alguna trabajadora cercana a ti tiene este problema, busca ayuda. Acude a Comisiones Obreras. En agosto de 2014 se desplomó un ascensor en un hotel de Calpe con nueve trabajadoras dentro. Estas trabajaban para una subcontrata de limpieza que las dio de alta en la Seguridad Social el mismo día del suceso para despedir a varias de ellas pocos días después. Ahora una sentencia declara improcedentes los despidos, destacando que hubo cesión ilegal de trabajadoras. La sentencia recalca además que la actividad de las camareras de piso forma parte de la actividad estructural del hotel y que por tanto el convenio de aplicación para estas trabajadoras es el de hostelería. Comisiones Obreras ha desarrollado la campaña Que tu condición no sea tu condena. En ella se explican los distintos tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, psicológica, física, económica, patrimonial y sexual. Además se exponen los derechos en el ámbito laboral que contempla la ley para las mujeres víctimas de violencia. Para Servicios Comisiones Obreras la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres es prioritaria. En este marco se encuadra el protocolo de acoso sexual y o por razón de sexo. Estos protocolos de prevención y actuación son la fórmula negociada entre la representación legal de los trabajadores y las empresas para evitar la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Por eso en este 25N es necesario poner de relieve la importancia de aplicar estos protocolos para prevenir por un lado estos casos y por otro para proteger a las víctimas de violencia con las armas que nos dan la ley y la negociación colectiva. No solo duelen los golpes, insultos, humillaciones, degradación, control de los ingresos, sustracción del patrimonio, ganar menos dinero por igual trabajo, que te traten como un objeto sexual. Hay muchos tipos de violencia, pero también hay derechos que organizaciones como Comisiones Obreras mejora, desarrolla y amplía a través de la negociación colectiva y los planes de igualdad. Denúncialo, no estás sola. Nosotras somos esas mujeres maltratadas. Utilizo somos por primera vez, me incluyo, me voy a incluir. Que no tenemos señales que demuestren que nos han apuñalado, que no tenemos un pómulo roto, a las que no han arrastrado con el coche dos o tres calles más abajo. Somos esas mujeres que han recibido amenazas continuas, que han mantenido relaciones sexuales con miedo. Somos esas mujeres a las que han insultado, a las que han contado con pelos y señales cómo se van a vengar de sus exparejas porque un día tuvieron el valor de denunciarlos. Somos esas mujeres a las que nos han advertido. Tengo todo el tiempo del mundo para agotarte. A las que les han introducido objetos cortantes en la vagina y que han terminado abrazadas después a ese ser, dándole las gracias porque no les había hecho daño, porque no había ido a más, porque querían creer que sí, que era un juego, y que quizás la culpa de sentirse tan mal y con tanto miedo era de ellas porque eran unas tontas y unas estrechas y porque él, en realidad, era bueno. Somos las mujeres que han visto cómo intentaban que las despidieran del trabajo para quitarles lo poco que les quedaba de estabilidad en su vida. Somos esas mujeres que hemos tenido que oír que nos estábamos acostando con otro, que les hemos abierto la puerta de casa cien veces y noventa lo hemos encontrado borracho. Somos esas mujeres a las que han cogido del cuello y con los pulgares han recorrido sus clavículas lentamente mientras con una mirada fría les preguntaban ¿De qué tienes miedo? Yo te quiero. Somos esas mujeres que hemos dejado por fin la relación tras muchos intentos, escuchando un atente a las consecuencias. Somos las mismas mujeres que hemos declarado con una psicóloga detrás porque dábamos botes en la silla, porque nuestros músculos se revelaban ante una situación incomprensible, insostenible e inaguantable. Las que no nos hemos atrevido a contar todo al juez y al fiscal porque creíamos que significaba perder lo único que nos quedaba, la dignidad, y porque nos sentíamos culpables por haber soportado ese trato. Somos las que hemos denunciado en la policía entre visitas al baño y vómitos de bilis. Este grupo de mujeres al que yo pertenezco no tiene señales en la epidermis y no solamente eso. Nuestra piel jamás ha experimentado ningún cambio de coloración, no se ha vuelto negra, ni púrpura, ni amarilla. Pero desde que pasamos del piso 1 del infierno al piso 2, no hay noche que no soñemos que esa persona corre detrás de nosotras, o que andamos a su lado y se vuelve para ahogarnos mientras caemos desmayadas, o que le cortamos la cabeza que ésta rueda debajo del sillón y ahí debajo, con los ojos abiertos, nos dice no vas a acabar conmigo. No hay mañana que nos levantemos sin ese ser como primer pensamiento. Es más, cada día, cuando entramos por el portal de esa nueva casa de la que supuestamente no tiene la dirección, subimos las escaleras pensando qué pasaría si estuviera esperándonos arriba. Tal es el pavor que sabemos cuántos segundos tardamos en llegar abajo y hemos hecho simulacros para bajar de dos en dos los escalones, por si un día ocurre eso y tenemos que salvarnos. Pero eso no lo ve nadie porque no queda registro en nuestra epidermis y no podemos abrirnos el pecho para que vean cómo nos late el corazón cuando vemos a algún señor que se parece a él que viste con sus colores o cuando nos llega una ráfaga de su olor corporal a alcohol revenido. Tampoco podemos abrirnos el cerebro para que vean las pesadillas. Esas mujeres nos despertamos últimamente a medianoche y terminamos vomitando por la angustia. En los últimos días es frecuente que de repente nos pongamos a llorar mientras estamos comprando en el supermercado o mientras caminamos por la calle. Ayer mismo el psiquiatra nos dijo que tomando cinco pastillas distintas cada día en la mañana tarde y noche nos sentiremos mejor y mientras decido si las tomo o no las tomo y mientras cuento los días que faltan para que la justicia decida si hubo o no maltrato porque no se decide si él es o no culpable todavía hay veces que pienso ¿cómo fui tan tonta para aguantar eso? ¿soy una de ellas? Quizás no si total no me pegó. Espero poder enviarle algún día esta carta con mi nombre y apellidos verdaderos pero ahora mismo no me atrevo y no solo por miedo también es por vergüenza porque también sentimos mucha vergüenza y sobre todo porque todavía no he sido capaz de decirles a mis padres que su hija a la que tanto admiran y a la que tanto quieren es una mujer maltratada. La violencia no es natural la Federación de Servicios Comisiones Obreras trabaja día a día para erradicar la violencia de las relaciones laborales sociales y personales no lo dudes acude a tu delegada o delegado no estás sola están ahí para ayudarte la educa la educa la educa 佐 Bye otra la mes hasta